¡Suscríbete al canal! Acabo de atropellar a un discapacitado, ya voy. ¿A qué se dedica? Cuando lo digo, la gente se queda helada. Yo para eso no necesito decir nada. ¿Es enterrador? ¿Pero qué hace aquí? Quería vivir una experiencia metafísica. ¿Qué? ¿Le dejo aquí, en mitad de la nada? No hay ningún problema. Tranquilo, no le molesto más. ¿Él no quiere nada? No, no lo sé. ¿Le importa si duermo en el mismo hotel que usted? Me gustaría. Estamos todos a bordo, como en un tren. No sabemos a dónde vamos, ninguno conoce el destino. Pero estamos a bordo. ¿Es su hermano? No, es mi amigo. ¡Me da igual lo que piensen los demás! A mí me pareces... normal y no se te nota. Casi. No, 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 no.